... Como ciudadanos creo que nosotros tenemos que reclamar a todos los poderes públicos y tenemos todo el derecho y decirles, señores, han presionado la voluntad de la ciudadanía. Digamos, si es ilegal. Nosotros nos quedamos hasta que se lea. Y si no, nos vamos todos juntos a algún lugar a leerla. Si sea un ciber, le imprimen, la traemos y la leemos. Y ahí vemos qué se hace. Continúa vigente la ley 9526, o sea, quiere decir que es constitucional la ley 9526. Por supuesto que tenemos que darnos todas unas felicitaciones por el compromiso, la fuerza, el seguimiento de esta causa, cada uno a su manera y con su apoyo y el respaldo de toda la provincia, porque así es una ley provincial y por tanto nos interesa el agua y los recursos naturales de toda la provincia. Y la importancia de eso. Así que, bueno, no, cedo la palabra. Lo que sabemos hasta ahora es que el fallo se ha rechazado de la acción y tiene 64 páginas que apenas podemos ahora, lo imprimimos, hacemos varias copias para repartirlo, ver qué se ha fundamentado y, bueno, eventualmente estar atentos también porque esto puede, sin ánimo de traer malas noticias, pero puede haber un recurso que va hasta la corte, entonces esto puede seguir adelante. Pero mientras tanto la vigencia de la ley está intocable, así que sigue prohibida la minería metálica, pero así la abierta en Córdoba. Bueno, con mucha felicidad puedo compartir esta noticia que es por el bien de todos, que es que se ha defendido la constitucionalidad de la ley que prohíbe la minería con sustancias tóxicas en Córdoba, en un fallo del Tribunal Superior de Justicia que estábamos esperando después de nueve años, perdón, del año 2009, que presentó el sector minero del uranio con la Cámara Minera una acción para declarar inconstitucional esta ley que fue sancionada por unanimidad en el año 2008, con una enorme base no solo legal, o sea, por eso es constitucional, sino también de legitimidad social. Fue una construcción de todos, de muchos ciudadanos de las sierras de Córdoba, de aquí de la ciudad, ante la amenaza de las mineras de mega minería. Quiero también decir esto, no es la minería que conocemos en Córdoba, la minería de árido, la que se ha usado para la construcción, sino que esto es lo que ustedes pueden ver en Catamarca o pueden ver en San Juan con el adicional de que Córdoba está en el mapa del uranio, o sea, de la explotación radioactiva. Y bueno, cuando uno va conociendo de qué se trata todo esto, tiene la interpelación ética de preguntarse qué va a hacer con lo que sabe, porque mientras uno no se entera puede vivir tranquilamente. Ahora, cuando uno empieza a enterarse y cada uno ocupa un lugar en esta sociedad, uno tiene que responderse la pregunta para qué lado vamos a ir y actuar en consecuencia. Bueno, yo por suerte conozco muchos ciudadanos, cada uno en su lugar, muchos pobladores de las más disímiles tareas, como muchos profesionales de distintas disciplinas, que están generando cada vez más estudios, más argumentos, para decirle no a esta modalidad de explotación que no resguarda nada. Fíjense ustedes que necesita voltear leyes, leyes de Mendoza, leyes de Córdoba, es decir, cómo puede ser tan noble una actividad para la cual la constitucionalidad le molesta. Con lo cual, el motivo de felicidad de esta sentencia es que sigue existiendo, por todos los argumentos jurídicos, sociales, ambientales, que están en los fallos, que Córdoba tiene que cuidar su agua, que Córdoba como provincia tiene total autoridad para sancionar las leyes constitucionales que la asisten por encima de sectores particulares y de intereses sectoriales en nombre del bien común. Hoy se salvó la fábrica de agua de Córdoba, hoy se salvaron todas las sierras de Córdoba.